Mi alma bonita, la paz que tanto buscas está justo detrás de la emoción que tanto evitas. En el momento que dejas de preocuparte por lo que va a pasar, empiezas a disfrutar lo que está pasando. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Arcángel Miguel se manifiesta aquí y ahora y te dice amorosamente al oído. Hijo mío, debes saber que el olvido mitiga, que el perdón fortalece, que el recuerdo acompaña, que la razón guía y que el amor dignifica. Entiende que la vida, esa que elegiste vivir, es un constante aprendizaje. Cuando comienzas a ponerte muy cómodo, te manda un reto. La vida te retira lo que tienes, hasta que dejas de quejarte y agradeces. La vida te envía personas conflictivas para que sanes y dejes de reflejar afuera lo que tienes adentro. La vida deja que te caigas una y otra vez, hasta que te decides a aprender la lección. La vida te saca del camino y te presenta encrucijadas, hasta que dejas de querer controlar y fluyes como río. Las energías angelicales se hacen presentes y te animan a desintoxicarte espiritualmente. Hijo mío, piensa en alguien que te rechaza o en alguien que te incomoda y desee el de todo corazón, sabiduría, felicidad y paz. Recuérdale con afecto y desee el que goce de muchas bendiciones. Cubre tus enemistades con ternura y cariño, envíale lluvias de bondad, pues si así lo haces, te dispones para vivir sereno con actitud equilibrada y te sentirás feliz por la benevolencia de tu reacción positiva. Perdona para curarte. Envía luz y paz, para que la luz y la paz regresen a todos. Algo muy importante que le debes prestar suma atención por estos días. Hijo mío, cuidado con tanta sinceridad, pues la sinceridad sin empatía es crueldad. Tus guías espirituales te traen el decreto del día, un poderoso decreto de gratitud a todos los seres de luz. Repítelo tres veces seguidas. Dice así. Que la luz de los ángeles me rodee. Que el amor de los ángeles me abrace. Que el poder de los ángeles me proteja. Que los ángeles me cuiden siempre. Gracias, gracias, gracias. Que la luz de los ángeles me rodee. Que el amor de los ángeles me abrace. Que el poder de los ángeles me proteja. Que los ángeles me cuiden siempre. Gracias, gracias, gracias. Que la luz de los ángeles me rodee. Que el amor de los ángeles me abrace. Que el poder de los ángeles me proteja. Que los ángeles me cuiden siempre. Gracias, gracias, gracias. Tu ángel guardián te dice al oído. Hijo mío, te pido que vivas, que ames, que le des valor a cada momento, a cada persona, a lo que es permanente y a lo temporal también. Te pido que encuentres magia en cada etapa, en cada día, en los altos y los bajos, en las risas y las lágrimas. Que no tengas miedo, que seas libre. Arcángel Miguel te contesta a esa preocupación que últimamente ocupa tu vida. Él te dice ahora. Mi alma bonita, la vejez es una máscara. Si te la quitas, descubres el rostro infantil del alma. La niñez te va siguiendo durante toda tu vida, pero ella va más despacio y tú andas siempre deprisa. Entiende que cuando la vejez te llega, no es que vuelves a tu infancia, es que moderas el paso y dejas que la niñez te alcance. Recuerda que hablar de lo que más te duele sana el corazón. Quierete lo suficiente y establece límites. Tu tiempo y energía con limitados, elige cómo usarlos sabiamente. No olvides que tú le enseñas a la gente cómo tratarte cuando decides que aceptas y que no. Hijo mío, aprende a decir no, sin sentirte culpable o creer que lastimas a alguien. Querer agradar a todos es un desgaste enorme y no vale la pena por tu paz mental. Tus guías espirituales te traen el código sagrado del día, el 62,413. Este poderoso código es para pedirle a todos los seres de luz existentes en todos los universos que multipliquen las señales de su presencia en tu vida. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, la emoción y la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Recuerda que los códigos también los puedes activar por otras personas. Hijo mío, nada consume más tiempo y energía que vivir pensando las cosas demasiado. Quédate en el presente que todo va a estar bien. Cuidado con esas personas que les molesta tanto tu brillo. Lo que causa la envidia es tu esencia, tu energía, lo que haces bien y él no puede, tu éxito, tu aura, tus talentos, tu luz. El cómo te manejas con valores por la vida, esas cosas que te hacen brillar y que nunca nadie te podrá apagar, eso es lo que mata a cualquier persona y lo que el envidioso daría por tener. Ese brillo que viene de tu ser y que jamás podrá copiar. Mi alma bonita, hay un cansancio que sólo se cura huyendo de la gente que lo provoca. No te esperes a tocar fondo para hacer cambios constructivos en tu vida. Debes saber que para sanar una herida hay que dejar de tocarla. Cuando sientas que estás siendo acechado por energías que no tienen nada que ver con la tuya, hazle este decreto al Arcángel Miguel, repite. San Miguel Arcángel, sé mi luz contra las acechanzas de la oscuridad. Protégeme de los enemigos ocultos y los evidentes. En ti confío. Hecho está. Amén. Hijo mío, recuerda que tu sensibilidad es un don negado a muchos, pero no tienes ninguna responsabilidad con la gente. Cuídate, primero va tu bienestar. Te amamos mucho. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales. Celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio, sin ti alma vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.